¡Año, Aseo! ¡Año, Aseo! La clase de hoy es de 28 de diciembre, sábado. Esta clase es de 10 a 12. ¿Cómo pasaron a Navidad? ¡Como el otro! ¡Ah! ¿Saben que estamos grabando, no? Yo voy a ser sincera en la semana. Usted lo sabe. Ok, bueno, igual. Solo nosotros vemos el video, así que... No creo que tenga tantos problemas. Bueno, estamos viendo a la página... 25. Bueno, les pregunto el nombre. ¡Iremi Moeo! ¡Iremi Moeo! ¡Iremi Moeo! ¡Luciaeo! ¡Iremi Moeo! Ahora le preguntas... A tu compañera. Yo me... Yo me... Yo me Moeo... Edis y... Edio. Edis y Eio. Edis y Eio. Sí. Sí. ¿Y? Le preguntas a ella. Espera que lo leo. Sí. ¿Iremi Moeo? Eio. Micaella. Micaella. Micaela èeo. Iremi Moeo. Y no llama Tellini. J conflicto. ¿Yinemi Moeo? ¿Yeo? Irami Moeo. tiene eso pasa a la sílaba siguiente entonces se dice si a otra cosa que tenía que decir me olvidé es esto así que no es fácil todavía y muchas veces le falla es la diferencia entre yee yo y otro es i ee yo esto es yee y otro es i ee lo ven la diferencia? quieren que escriba más grande? no está bien, no? esto lleva dos, esto lleva uno digamos dos sílabas no? acá llevan dos, el número par acá son tres sílabas entonces el número impar y lleva uno no sé tendrá otra manera de memorizar, es una manera para memorizar no sé lo que inventé recién digamos así que pueden tenerlo otra manera, pero la cuestión no tiene que confundirse de esto pero los coreanos se confunden pero si ustedes lo hacen bien van a estar dentro del 10% de los coreanos que hacen bien, que usan bien la ortografía esto la mayoría se equivocan y la mayoría no saben el por qué va esto, por qué va esto y lo que ustedes confundieron pusieron, pusieron acá yee y acá pusieron ee, si? los coreanos confunden muchísimo esto no es que no pasa nada, si? se hacen igual como que algo que si quedan como que no aprendieron bien, si? no, yo enseñé bien es que yo creo que el problema de esto es por ahí lo enseñaron cuando éramos muy chicos o porque yo en la escuela no como que no me acuerdo de lo si aprendemos esto, si? por ahí enseñaron pero nunca, nunca prestamos atención, no sé pero... la verdad 90% de los coreanos no usan bien ¿cuántos años te lleva a aprender corriendo? o sea, cuando son... no, es como, te pregunto lo mismo, en español cuántos años lleva? y bueno, por ahí en primer grado tienes que lograr tanta cantidad de letras, tanta cantidad o por ahí te dicen hasta el tercero o ya tienes que saber leer, escribir, hacerle cuentas en el tercero si, igual el... el tiempo de educación es lo mismo, si? son 12 años, acá también hasta el séptimo y el quinto, no? si? de escuela si 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 bueno, en coreá es lo mismo, 6 años primaria, 3 años de la escuela media y otros 3 años de escuela alta, si? y son 12 años en total, si? es lo mismo bueno, lo que yo hablaba de esto, si? acuérdense, si? no se equivoquen más, si? uno es yeyo, el otro es yeyo yeyo, con bachim o sin bachim? sin bachim sin bachim, yeyo, con bachim, si? si viene la última sílaba antes de este verbo ser, ahí, ahí tienen que darse cuenta si va este, si va el otro, si? y tener en cuenta el yey, que cuando es yey es como... también bien bueno ahí, después de ir en mi mueo, ahora, Edith, le preguntaste a Micaela? si, le preguntó a Micaela, y llegamos a Ruth ah, claro, de Ruth, ahora bueno, si creo que, acá el micrófono no, no, no escucha nada, y parece que no hablamos nada, si? no acá hay que gritar, si? ya se van a soltar, no sé qué muy bien muy bien y en mi mueo, rocío, yeyo y en mi mueo, rocío, yeyo rocío, yeyo 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 y en mi mueo, elisabeth y yeyo y en mi mueo, la estrella de yeyo ok, bien, muy bien y en mi mueo ha sonu gieyo bien? si? también que yo, por ese apellido como quieran igual, yo quise hablar con mi apellido no, porque él es el mayor y acá en la clave y hay, bueno, le dije, o no, no sé, apellido va primero en coreano, si? bueno, después la segunda pregunta ahí, que hace? después de ir mi mueo bueno eso no dice, pero bueno, vamos a ver ah, lo que dice en el libro no, está todo bien qué bien, qué bien, qué bien Argentina si? cuando leen esto así se escribe en Corea Argentina si? usan esta e, no la otra ¿por qué se usa esa e? por eso quiere la fila o una porque va delante Argentina G E no? bueno E es una regla 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 porque si es un dogma no es una regla está pasando una palabra es como los nombres o como la e la e de los nombres una e fuerte en el medio puede ser o qué por eso pensaba o es una regla no es una si es e y suena e lo van a poner esta e porque la otra como suena? la h lo mismo ah pero uno escribe así otro escribe así en el nombre de un país por ejemplo viene ahora el presidente de Argentina uno lo puso así el otro ¿qué onda? no tiene una regla bien Argentina 사람 y ello tiene y ello 사람 es persona ¿no? entonces esto que está diciendo es persona de Argentina o sea o argentino o ustedes Argentina ¿sí? eso quiere decir acá están poniendo como una pregunta pero si yo saco esto pongo el punto soy argentino o es Argentina ¿sí? bien bueno vamos a ver el nombre del país ¿sí? ya sabemos Argentina ya sabemos Rusia 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 Bigu también y el nombre que está ahí abajo lo leímos ¿sí? por ejemplo Ilbon ¿qué es? Ilbon hapón júngú júngúk Han-guk, Corea, esto pueden decir de otro nombre, se dice Tae-han-min-guk, ese sería como un nombre más oficial de Corea en coreano, Han-guk es una abreviación de este nombre, ven acá, Han-guk, que otro país más está, Tae-guk, China, no, no, no importa en coreano, díganme el nombre del país que ustedes saben, ahí lo, ah, un país que no conoce, Australia, Australia, ese era como el nombre, ese es como el nombre, sí, vamos a hacer los que no están en libros ya, sí, Ho-ju es Australia, ¿Puedes pronunciar Corea en el otro nombre? Tae-han-min-guk, 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 lo dos, lo dos, lo dos, sí, porque todo lo que es oficina, cosas de Corea, acá le ponen eso, lo ponen de Han-guk, claro, porque este es el nombre más serio, formal, sí, a mí me llamó la atención y no lo sabía, ¿Hango? Porque, como les dije, es una abreviación de esto. ¿Qué más? ¿Qué país? ¿Cuántos países tienen? ¿Cuándo son los últimos países? Tailandia, Australia. Brasil. Brasil. No, 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 no. Ah, sí, Brasil. Venezuela, lo decimos Venezuela. Venezuela, los nombres que no existen en coreano en general lo pronuncian en inglés, por eso Venezuela, Venezuela, pero Argentina como que lo están diciendo en español, no lo decimos Argentina, como los que usan inglés, decimos Argentina, Argentina, pero bueno. Y el último de ahí que era Australia, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ho-ju. 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 Inglaterra Inglaterra, ok Inglaterra Younggook Younggook País No No le ponemos el nombre de país a Japón Es una colonia coreana No, no, no Porque no hay país Es una continuidad de Inglaterra Ah, mentira Italia 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 México Va a ser México Se escribo acá abajo Se ve Tras No Flor Sí Sí España España Va a ser como Inglés Acá Acá me pueden preguntar Esto es A y por qué lo ponen E Bueno Hicieron un acuerdo Para unificar El término del país Y quedaron con esto Por eso se escribe E Spain Cuando usamos El nombre del país Decimos Spain ¿Qué más? Chile 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 Indio 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 Sí Indio No empezamos con esto No empezamos con esto Bien No igual si quieren bueno les pongo igual obviamente Egipto Egipto sí Me la banco Egipto 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 ¿Cómo dijiste? Gua... Gua... ¿Qué? Guayana francesa Guayana francesa A ver Porque perdone por la mi ignorancia pero no sé dónde está el país Guayana 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 Es arriba de Brasil No le parece que puede intercambiar Eh... Eh... Bueno, ustedes buscaron eh Jajaja 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 ¿Qué es Gion? Gion es en realidad como... ¿Colombia será? Sí Sí Como que está incluido de... ¿Gion? Ah, Guayana 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 ¿Comes! ¿No? Jajaja ¿Puúrán? ¿Puúránzú? ¿Puánzú? La de última, guayana francesa, y la de abajo, ¿no? Francia. Profesor, ¿cuál es del norte? ¿Cómo le decimos? Nosotros decimos Bukhan, pero ellos también tienen su nombre oficial. Y encima cada tanto están cambiando. Los que, bueno, nosotros decimos así, Bukhan. O sea, si yo hablo de Corea del Norte, digo Bukhan. Bukhan, sí. Cuando esta bachim, cuando tiene esta consonante, bueno, acá lo pongo mejor. Esta consonante es parecida a esta, ¿no? Entonces, la bachim tiende a pasar igual. Pero esto lleva aspiración. Entonces, cuando pasa y se convierte esto a esta consonante. Por eso lo estoy pronunciando como Bukhan. 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 Creo que fue una peli de los últimos momentos. No, de los últimos momentos. No, de los últimos festivales de Anzina. Creo que cuando yo vi Manc, ah, hubo lindas. Sí. Manmui era una... ¿Bamui? Manmui. No creo que haya visto, pero sí. Lo que seleccionan ahí en general son todas las películas. Son muy buenas. Está buena porque es durante la invasión de Japón. Ah. Bueno, después lo busco y lo veo. Malmui. Malmui. O si no, lo busco directamente en Han Cine 2019. ¿Qué pusieron? Y bueno, ahí lo voy a encontrar. ¿El diccionario es el que pusieron? Bueno, Bukhan también lo dicen con otro nombre. Esto está un poco más largo. Bukhan también lo dicen con otro nombre. Bueno, que el gordito lo diga así. ¿El gordito químil? ¿Qué moroso? El gordito químil, es algo. Yo le digo el gordito. El gordito loco. El gordito que lo diga como quiero. El gordito tiene casi la misma edad que yo. ¿En serio, bro? ¿Podría ser un dictador? ¿Te podría ser un dictador? ¿Por qué llevan la conclusión en esa forma ustedes? Ustedes son la maldad de eso. Ustedes saben que me intrigan mucho, me da ganas de ir. ¿A Bukhan? Sí. Después lo seguimos. ¿Sí? Sí. Hay gente que... Sí, ya sé. Como turistas, se puede ir. Sí, siempre hay algunos que se... Ustedes pueden ir, sí. Por ejemplo... Pero también es todo reducido. No, no me importa. Mira, acá, acá. Creo que visualmente me parece una maqueta. Entonces necesito ir a esa maqueta y ver que esa maqueta es real. Y tiene que ver de atrás también esa maqueta. Tiene una pinta, pero atrás no tiene nada. No, quiero... Es la intriga de ver... Es otro mundo. De verdad es otro mundo. Otro régimen. De verdad. ¿Hay un Instagram de una Argentina que estuvo un tiempo en España? Hace poco... No sé si conocen María Pilar de Álvarez. No. Bien. No sé si apellido era así, pero es... Se llamaba Pilar. Ella, como profesora de carrera de Corea o de Asia, y sale a veces en la tele también, como que estudió, como estuvo como siete años en Corea, habla bien, pero después quería avanzar más porque hace mucho que no hablaba. Entonces estaba conmigo estudiando y ella fue a Corea del Norte y subió en Instagram y yo le dije, te equivocaste el país, pero sí, 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 sí. También. También. En su Instagram me dijo Corea del Norte y ella llamó un libro de Corea del Norte. Tenía una amiga también que estudiaba sobre Asia y ella también subió algo en Facebook. y estoy en Corea, pero era Corea del Norte. Ahí cuando a mí me pusiste, te equivocaste el país, no sé qué, y no, no, estoy bien. Y ahí sacó una foto, mirá qué es lo que encontré. Era Quilmes. En Corea del Norte. ¿Cómo llego ahí? Porque aparentemente, según los documentales de 800 documentales de Corea del Norte, no consumen nada americano, nada hecho en Estados Unidos. Tienen todo de otros países. No me parece raro. Sí, 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 sí. Porque en el documental también demuestran que en un momento te explican que ellos tienen prohibido ver películas de Hollywood y todo, y cuando van a una casa no se dieron cuenta y los nenes estaban mirando valiente y no les querían mostrar la heladera. Para mí es todo un circo, va, de propaganda, no sé si del documental es el documental. No, no lo vi, pero sí, es como no nos quieren demostrar que están usando las cosas americanas, pero están usando. Igual es un régimen. Si alguien denuncia que alguien está mirando o viendo la película coreana o escuchando la música coreana, ahí como que ellos están mirando eso y lo llevan y lo matan. Lo matan, sí. Pero fuera de la joda lo matan en serio. Sí, a la familia también y por la duda los primos, los tíos y otros. Es una lástima, de verdad. Bueno, si miran YouTube, hay un canal de Instagram que tiene muchos videos y hay un par de personas que se escaparan de Corea del Norte y llevan las entrevistas. No sé si te hagan el informáse. Bueno, ¿qué más? Más de país. Bueno, todavía no hicimos nada de Latinoamérica. Bueno, hicimos un par. Pero si yo ya sabía cómo se escribe en el canal. Mira. Mira. Ese es igual. Ese no le... Aparte, cuando le hable le voy a decir Perú, Brasil... Pero ¿sabes cómo se escribe? Pero ¿sabes cómo se escribe? Eso es diferente. No van a querer que se lo escriba. Perú, Brasil... Eso también es Perú. Para... 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 Colombia ¿Por qué? Porque no nos inventaron un nombre ¿Eh? No nos inventaron un nombre Porque No tuvimos relación En la historia ¿Cómo le dicen a la Antártida o a la Antártica? ¿Eso? ¿Sabes que existe? Creo que sí Pusieron un laboratorio y todo ¿Pukuk es el polo norte? Ah, ellos lo llaman como ¿Pukuk? ¿Pukuk es el polo sur? Eso lo quieren decir igual a la Antártida ¿Y también diferencias como Continente americano y continente Como polo norte O también se dice Greenland ¿Eso es? Siempre me equivoco con el nombre de esto ¿Eh? Ya sé que no es lo mismo Sí Pero Groenlandia es... Ah, Greenlandia Groenlandia 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 Es país Está arriba del Canadá Y la Antártica A ver Groenlandia es un país? Sí Es una tierra ¿Es un país? ¿Es un país? Sí Groenlandia Groenlandia es un país Sí Dentro del continente América del Norte Y la Antártica Es el polo sur Es el polo norte Perdón Polo norte Antártica Polo norte No es lo mismo Por eso Son seis mil No le hicieron pintar Un planiferio Nunca No Ya vino grande No En el colegio Es una isla Pero Groenlandia Es como parte Del polo norte Antártica Es separado De Groenlandia Y Es un territorio De Dinamarca Pero es una isla Sí Sí Pero es separado De la Antártica No Ya sé Pero Sí Por eso Te puso Polo norte Norte Antártica Arriba Antártida Abajo Antártica Bueno Estamos en la clase De Igual es interesante Sí Sí Ay no sé chicos Pinteros Yendo a Planiferio Se iniciaron Antártica Bueno Otros países Que deberían salir Me parece Vamos a Europa Ahora Alemania Alemania Tenemos nombre en coreano Muy bien Esa era alemana La masa de tira Tóquil 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 Todo el tiempo Así Porque yo no lo sé Viene eso Tóquil Tóquil Después ¿Cómo decir defensivelo Tóquil 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 точil Tóquil 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 le dicen África o al continente el continente para decir el continente le decimos África porque no tenemos F no, está bien, para tenerlo en cuenta África Nueva Zelanda sí, eso es lo que decimos en inglés New Zealand New Zealand New Zealand New Zealand In México 프랑스 Spain Portugal ¿Portugal? ¿Portórico? Puertórico Quiero algo diferente Es que no va a ver diferente Bueno, díganos Un país que no se escriba Escocia ¿Cómo se escribe lo mismo? Ya como Escocia, lo dicen igual Scotland Alemania Alemania, sí Después Otros países Que están en Coreano es No, no hay mucho más Sí Helge Tailandia Ah, ya lo pusimos Sí Después, Taiwán Si lo tenemos en coreano No 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 Veintiséis. ¿Qué dice en el guión? Página veintiséis. Sí, pero ¿el cuadro o ya las oraciones? Y abajo las oraciones. Bueno, primero ¿qué dicen? Leamos todos juntos. ¿Qué dice en el guión? ¿Qué quiere decir? Sora es un nombre. En coreano quiere decir caracol. Ah, el japonés es cielo. Sí, el japonés es cielo, pero en coreano quieren decir caracol. Sí, pero es como que hablan de caracol del mar, que es grande y... Bello, hermoso y recuerda la nostalgia del mar, qué sé yo. Bueno, por eso le gusta ese nombre, poner a la chica, Sora. Sí, pero nosotros como que lo entendemos como es un nombre lindo para una mujer. Caracol, pero bueno. Caracol de la tierra tiene otro nombre, talpengi, como que es lento, que va sobre la hoja. Eso no. Caracol del mar. Eso lo dicen, eso quiere decir Sora. Se ve a poner Sora. ¿Sora? Su nombre es coreano o otra persona. Bueno, Sora es un lindo nombre. Se está muerto. Después, ¿qué dice? Sora sí, 한국 사람이에요. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo eso? Sora sí, señorita Sora, usted es coreano, eso está diciendo, 한국 사람이에요. ¿Y qué dice? Sí, 한국 사람이에요. ¿Tengo que marcar yo la batuta? Pero ¿qué empezaste? Iba a ser, pero empezaste. Sí, 한국 사람이에요. Después. Yo soy un amigo de la misma. Yo soy un amigo de la misma. ¿Vocas? Acabamos de decir, Andy nadie le preguntó. Andy, nadie le preguntó. Andy, nadie le preguntó. Andy, no sé cómo decirte. Sí, aunque no sé cómo decirte. Se aunque bueno, por Andy. ¿Quién te preguntó? ¿Saality? ¿Quién te pregunta? ¿Quién? ¿Quién te pregunta? Una mala pregunta, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, pero como que estuviste viendo y escuchando... Claro, lo que me pasa es que con el oído... Sí, claro. Bueno, en inglés tengo el mismo problema, pero que explicando soy malísima. Pero escuchando y hablando es menos fácil. Es al revés, yo al revés. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no hablo ni cinco segundos en inglés. Sí. Pero bueno, no importa. Pero no importa, la novia enseña. Sí, ella enseña, pero no me quiere enseñar a mí. Bueno, ese es otro problema. ¿Cambio de novia, profe? ¿Cambio de novia o...? Ah, perdí parte de la historia. Bueno, después cuento. Me quedé en Chile. Sí. Bueno, un paso más después de eso, entonces. Ahí abajo dice Hans, ¿no? Hans, el chico, el dibujo. Ahí abajo dice Hans. Hans es el nombre. Y después Togil. ¿Togil qué era? Alemania. 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 Después Sora. ¿Hangug? Sora, ya como que la vimos, ¿no? Ahora al lado Irina y Rusia. Después... Renping. En... ¡Chunguk! 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 Página siguiente. Bueno, está Andy, Mina Y... ¿Quién más? Una chica más ¿Sora es? Ah, ok Tiene el mismo peinado de siempre ¿Qué dice Andy abajo? ¿Quién es un peinado de siempre? ¿Ivún es esta persona? ¿Quién es un peinado de siempre? ¿Quién es quien? Sí ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es quién? Dice ¿Por qué figura de la Ñunga teó pero con...? Porque es una pregunta en realidad, pero después de tanto tiempo quedó como un saludo nomás. Ah, o sea, sería... Ah, en D.A.O. y se presenta a él. Claro. Y ella le responde presentándose también. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dice bien? ¿Cuál? Fesawon... 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 Fesawon quiere decir oficinista. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Ahora está preguntando su profesión. ¿Sí? Fesawon... ¿Es oficinista? ¿Año? ¿Qué dice? Haksen... 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 Haksen quiere decir estudiante. Entonces... No... Soy estudiante. Eso quiere decir. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se niega en estos pasos? ¿Anie... Aniyo... Quiere decir que no es así? Solamente es no. Porque después está el... Aniyo... Haksen... Haksen... ¿No? Sí, pero... Aniyo... 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 Si es una forma negativa del verbo ser. Ok. Sí. Pero todavía no estamos viendo eso. No. Entonces... Aniyo... Haksen... No... Es estudiante. No. No. Digo. No. Soy estudiante. Sí. Flor. ¿Entendiste? Sí. O... Sí. Dormí a dormir todavía. Sí. Ok. Bien. Bueno. Vamos a hacer... Ahora... No va a aparecer Mina. Vamos a... Vamos a hacerlo con Mieko. Que es Sunsegnim. Ahora. Sunsegnim... ¿Saben qué es? Sí. Sunsegnim es... Profesor. Maestro. Sí. Bien. Bien. Entonces... Lo aplicamos en el guión. Va a ser... En vez de Sora, entonces Mieko. ¿No? Mieko-shi. Ah, no, no, no. No. Sora-shi está bien. Sora-shi. Ibuni nugueyo. Y ahora va a presentar Mieko. Mieko-shi. 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 ¿Sí? A ver. Le doy... Le doy... ¿Cómo se cambia? Le voy a hacerlo yo. Voy a hacerlo yo. Y las dos... Otros... De otra persona lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Miren, entonces... Perfecto. Sora-shi. ¿Y quién es? Mi-eko-shi. 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 Andy-eyo. No. Sora-shi. No. Él se presenta. Andy. No. Está hablando Andy. La mujer se habló Andy. Sí. Pero viene esto que... Ah. 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 eternNO. Pero viene par conclateriu de otra. En-diyeo. DE E.E.O. sí. Después ahí Mia-ko habla. Annyeongha-se-yo. Andy-si. Sí. y Andy le pregunta. ¿Je-sau diesel? ¿De otra...? De otra... De otras profesión. Y Mia-ko dice! An-io. Sun-sen-nim-ie-yo. Te digo, ¿Te digo? Bien. Vamos a hacer con Tuan y es Yurisa. Yurisa, como lo ven, como está vestido, es chef. Como Chris. Sí. Bien. ¿Cómo empezamos entonces? Solas eres quien? Tuuan, tuan. ¿Cuálías? ¿Cuánta de EX, tú? Andy. ¿EAndy? ¿Qué yo quiero decir? Muy bien. Ahora, Paul. Y es 의사. 의사 es doctor, médico. Por si es. Muy bien. De 10. Bien. Ya vamos a ver página 29. Dice, ahí en los vocabularios, NARA. NARA quiere decir país. ¿Lo encontraron? NARA. Ahí abajo. Vocabularios. Están en la mitad, ¿sí? NARA. Debajo de NARA, ¿qué dice? Nada. Togil. Togil. ¿Se acuerdan qué era? Alemania. Muy bien. Charesto, Togil. Y después, abajo. Rusia. Que era. Rusia. Rusia. 미국. Estados Unidos. 베트남. 일본. 중국. 태국. 한국. Corea 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 Si, algo largo Bueno, digamos Corea Norte Corea Hoju Occupaciones Hoju, Australia Australia Y Y Y Yunguk 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 es Inglaterra Yunguk es Inglaterra Yunguk es Inglaterra Bueno, ahora el lado derecho Jigob Jigob ¿Lo encontraron? Jigob se pronuncia y quiere decir ocupaciones o profesiones Vemos allá abajo 선생님 Ya saben Yorisa Eisa Médico Yorisa era chef Hakseng Huesa Huesa Bueno, muy bien Y al lado Pyohyun Pyohyun Igual no se pronuncia Pyohyun tan fuerte la J No Pyohyun Pyohyun Como que más suave como que como que no existe J Pyohyun Pero se escribe Pyohyun pero se pronuncia más Pyohyun ¿Sí? Ahora dice 반갑습니다 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 mucho gusto 안녕하세요 Hola iony obile Identity del N Ю Develop ¿Am нос en la próxima clase del año nuevo vamos a ver las profesiones en coreano también la de la tarea esta página que recién vimos voy a tomar dictado y bueno y este libro lo van a hacer hasta página 41 libro 1a hasta página 41 inclusive perfecto dictado de la página 29 bueno 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 sé해 복 많이 받으세요 bueno